La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 Nosotros no nos hemos de hacer nada. Simplemente, desde la hora de ir a la luz, y en la hora de ir a la luz, y en la hora de ir a la luz. Sí, sí. Sí, sí. Pero no, 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 no. Hay otra vez que no lo usamos. S έχει algo. Tienes que seras. Sabes que es importante para ser algo. Deberíamos la casa y la familia. Sabes que es lo que la familia se trabajó. Hace algo muy bien. Astedes, en esto, empezamos a dar las cosas. Me dijeron, pero es una experiencia muy bien. A veces, si, he retirado de pesas y haría lejos. y la gente que nos hacía el fondo de la gente. Y aquello era muy grande y era muy grande. Y también, la gente que estaba en el fondo, me dijo que estaba en el fondo, pero también lo que yo le estaba en el fondo. en los bordeaux, me quedaba en el fondo, y le iba a la boca y le iba a la boca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y me chamó de crisis. El problema de crisis era tan只是 una crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la crisis? Trenes son sus textos. Tres proteitos son sus zapallas. Huesos son sus borzas. Huesos son sus borzas. y a los profesores que se han hecho muy bien. Pero en este momento, es un gran trabajo. La casa y las profesores que están estaban en la escuela. Los profesores y profesores que están en la historia. Y las profesores que están en la edad, que están en la escuadra. Y, incluso, se ha pasado un poco. Hasta siempre, se ha estado en la vida. Y el otro gran desarrollo. Si, pues de hecho, hay una palabra negra. Comoozco, el movimiento en general. Como contratista. Ella se llamaba en complicated locales a través de las contra el maleta. Y a la derecha de las maletas. Y a la derecha de las maletas. Que aquí, que aquí hay muchas y muchas. Pero yo le voy a formar una forma de formar. ¿Cómo es que se hacía el pecho y el pecho? ¿Cómo es? ¿Cómo se hacía? ¿No? 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 No, no. No, no. es uno de los años de la ciudad. Yo soy la ciudad y yo no soy el barco. Había que lo que necesitaba, la alambre de la ciudad, hemos sido la escuadra de la ciudad. Si nos iban a la ciudad, en muchos años, ellos cumplieron la escuadra. Y luego, el barco de la ciudad pagando, no sabemos nada en la escuela. Fue una clase. A las escuelas y una clase de la escuela. Once again we started around here then it journeyed. When I looked, I was tinied at Life University and I had לקleen, instead, they were here. A time every día we end up singing, than their culture, so when leaving a teil of their speech, que no se le diera pero no se le diera nada. El lato es latino. Para que se le diga la Sevilla, la Sevilla es la Sevilla. La Sevilla es latino. Lo que dice es que la Vida es la Sevilla. Maybe it's hard to say it. Ya no, ya no, ya no. Si es de que nac cette magrina. Si, en ese sentido ya lo went y lo vio. Ahora, ya lo vio. Si, entretencan a la entrada. Ya lo haces. Ya lo haces. El pecado falló. Do something you have ever had inocuado? Casi, al pecado. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero es un perfume так. ¿De lo que pasa? ¿No, no, cómo, cómo se trabaja en la calle? . ¿Quién es que nos n'ontes��면 un chiquillo? Cuando se quedó con aquella chanta, el Padre afuerayle y escala con señalos, y me dijo que era el ropa, y me dice que el hombre se puso la pena y se me dijo que era la luna. Y yo me decía que había que contentar. ¡Eso es un desastre! 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 Inoiz, errekatxoak Ugolde beldorgarre bihortzen dira Eta tren basaiak Erenzuge odole garri Gerra honig ez do menuda Eta guerra zibila txarrena Gorrotoa, izua Odola eta tristura dira Aren izen gotiunak Gozea, estraperloa eta erreprensioa Abizenak Gerraren traumak markatu ditu Gure beraunaldiak Bizi ziutenei aditzea Txerto izango alda urrengo beraunaldientzak Goiz batene Joi, ube zera Dianien Generala Eta Eta Agendag defina Eta 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 Lú Kauzan Bascalu Eta 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 Y se dice que a mí me ha ido a mi parte lejos. A mí me lleve la primera vez que me lleve la primera vez. Y me lleve la primera vez y le voy la primera vez. . Estamos en un hmmpiloto, estamos en el primer lugar. Estamos en un lugar de la semana, no estamos en el lugar de elegir la primera vez. Algunos ayer están en el lugar y criticos. Nosotros habíamos estado en el aeropuerto y por el mismo tiempo, pero no lo hicimos. Cuando volvimos en las aviones, nos dejamos un par de buses, nos dejamos un poco de estrés en el barrio y nos volvimos. Nosotros nos dejamos de ir y en el barrio, pero nos dejamos un poco de descanso. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.